los audífonos son tuyos los audífonos se parecen activan como con tu estilo son artistas parte de mis exigencias Jeffrey definitivamente cuál es el color de tu pelo porque te ha cambiado 14 en pocos días yo mismo no sé tu pelo negro obviamente teñido porque ya te tocan cana después te pasa rojo y ahora te pasa a rubia si nosotros analizamos el tiempo y nos vamos al pasado 2002 podemos ver que el cantalindo es fashionista yo fui de los primeros artistas que vino con el pelo así que vino con trenza de los primeros artistas dominicanos que usó limusina de los primeros artistas que cuidaba la imagen porque hace muchos años que yo entendí que ese es mi industria que ese es mi chimichurri que ese es mi compañía y yo vivo de eso cuando un artista tiene un manejo así está sujeto a las críticas positivas negativas y yo soy un artista que a mi me vale madre lo que la gente diga yo soy muy seguro de lo que soy a veces eso tiende a caer mal pero este es un negocio y los números están ahí salimos estoy en música de nuevo y le doy gracias a papá Dios que las cosas que están pasando en mi carrera es muy importante y nada yo soy un ser humano muy sencillo ahora yo conozco mi negocio y conozco el marketing de la industria te comentaba fuera de cámara creo no pasarlo por alto que ustedes la nueva generación de la comunicación cambiaron el formato somos el milenio los milenios ahora va a creer mano lo que es verdad que la nueva generación que barbaridad cuando digo porque había una generación que se manituvo por décadas que es la generación de Rubén Camilo etcétera y eso viene a Joseph Cáceres y venía todavía hay feedback pero hay una generación de comunicadores como a los Fokers como ustedes que yo le tengo un respeto grande porque ustedes con los dedos cambiaron una industria tan grande tú sabes lo que perdón la promoción diario libre no quiero decir que ustedes rompieron sino que ellos tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos cuando nadie creía en las redes en youtube en facebook cuando ustedes son aquí en la realidad bien perdón antes de eso Jeffrey tú estabas pautado para venir a una entrevista anteriormente y parece que tu equipo metió el embuste de que tú te ibas de viaje vamos suave y después te vimos por ahí andando primero de viaje y de conferencia un embuste de tu equipo o fuiste tú el hablador que dijo eso que fue lo que pasó después te vimos en otro sitio no no tú sabes yo me caracterizo por ser una persona honesta había una primicia si con a los Fokers yo le había dado una primicia a ellos pero yo quería venir a este programa hace muchos años te lo estaba comentando fuera de la gira entonces cuando José Lomella me dice tengo el mallanero que día fue mala mía ok ok por eso iba a chocar con el programa de a los Fokers pero en un horario diferente como iba a chocar no pues la primicia por ejemplo ayer hubo una primicia con primer impacto o sea tú no traes a nosotros los bagazos no no la primicia la da otras cosas si yo te doy mi palabra si yo te doy mi palabra yo debo respetar eso entonces te pagaron para eso no jamás ese entrevista no te pagaron yo pagaría para ver ellos en medio ah ok perfecto Jeffrey hay una fórmula quizá muchos no recuerden o hay una generación que no recuerda antes de tú ser el Jeffrey ya habías participado en otra te había destacado en otras agrupaciones en otro tipo quizá de música tú llegas con una música bueno el tema mi tierra fue como el antes y el después pega varios temas bajo esa misma línea y últimamente entonces te vemos con otra con otro tipo de música ¿qué pasó? porque por lo regular el artista que tiene una fórmula que le funciona difícilmente la cambie lo que pasa es que el caso mío yo soy un artista vanguardista que va a los tiempos yo soy una persona que no me gusta quedarme estátile si tú conoces mi carrera yo soy un baladista pop o sea yo hago pop yo hago salsa yo hago bachata soy tan cuidadoso que los artistas yo no sé si tú recuerdas un merengue que grabó con todo el respeto que me merece Andy Montañé él suena que no es merenguero se nota y ese merengue claro me gustó porque lo hizo un puertorriqueño hermano nuestro una canción navideña que es un éxito pero se siente que no es merenguero entonces yo trato como productor como cantante de de entrarme a los géneros y hacer cosas diferentes cuando yo canto salsa yo no sueno merenguero yo sueno en clave yo sueno a mi me gusta la salsa New York porque yo viví en Estados Unidos Nueva York y ese sabor cubano boricua americano está dentro de mi pues si yo voy a cantar merengue voy a hacer merengue moderno y el merengue cuando yo vine estuve con la artillería era un merengue derecho talita y a mi nunca me gustó eso yo siempre decía pero porque el merengue tiene que ser así y entonces mira ella me decía pero yo no te comprendo que es lo que tú quieres y cuando hicimos que romántica noche que se sentía el sabor él me entendió entonces yo desde pequeño siempre he sido inquieto con lo que yo siento y radical con mis pensamientos y hace donde yo quiero llegar y cuando me han dado la oportunidad pues ahí están los números entonces yo soy vanguardista yo entiendo que la música evolucionó que el merengue evolucionó comencé diciendo en la radio como ustedes cambiaron una época y en el merengue el merenguero que no entienda los colores que están ahora Omega hizo sus aportes Johnny Venturi hizo sus aportes yo hice mis aportes Al-Hazá tiene un momento y hizo sus aportes y hay que entenderlo no podemos subestimar a la gente nueva que cambia que sufrimos mucho de eso bien Jeffrey ha sido un año terrible para la clase artística en sentido general por lo que todos sabemos yo no lo mismo así bueno permíteme primero el contexto exactamente pero si ha sido una pausa importante para las producciones para la música y ha sido catastrófico principalmente para el mundo del arte y el espectáculo porque ha sido uno de los sectores más afectados es precisamente en ese momento en este momento precisamente cuando debemos dar unas declaraciones de que tuviste una aparición del diablo con una propuesta indecorosa mucha gente ha dicho en los medios de comunicación que algunas figuras algunos artistas como ya se estila frecuentemente en las redes sociales utilizan ciertas noticias para llamar la atención porque no lo están haciendo con su música que tú tienes que decir sobre esto y que tiene de cierto de que eso sí se hace que las figuras buscan la forma de ser un boom de ser un titular de dar una exclusiva que nada tiene que ver con su música para protagonizar suerte que ya tienes hambre faltan 10 y cuáles hay los nombres que se colaron Jeffrey se colaron unos nombres y otros primero quiero decirte que eres muy bella que yo estoy vendida gracias gracias quiero cuando dije que no estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo con lo de la época que fue catastrófica yo creo que era necesario que nosotros tomáramos conocimiento y que nos adentráramos un poquito no podía ser de otra manera tenía que ser así o más para adelante lo que pasa es que llegamos muy lejos llegamos muy lejos y era necesario que el señor nos diera un fuetazo y yo creo que fue un año de de aprendizaje donde nosotros valoramos las cosas tan pequeñas que son tan importantes valorar la vida valorar la amistad el amor yo soy una persona diferente a lo que yo era antes entendimos que el dinero no nos da la felicidad que cualquiera se muere y ahora lo más importante es estos momentos darnos el cariño etcétera ese es otro programa que no dé posible sobre las declaraciones que yo di lo primero yo tengo talento yo no necesito hacer sonido toquete todo el mundo sabe que yo puedo cantar como nadie que yo soy un cantante y que he pegado otras veces y que con mi carrera con lo que yo he hecho voy a vivir mil años voy a cantar mi tierra con un bastón porque hemos hecho música con calidad hemos representado República Dominicana con mucho valor con mucho entusiasmo con mucho esfuerzo y yo puedo decir que soy un ejemplo de dominicanidad que cuando salgo fuera represento mi país a orgullo y se me conoce por eso este lo que dije de Satanás es cierto no voy a mencionar nombre porque no me interesa sonido si yo digo quien es acaba el mundo hay una explosión va a haber un derrumbe dice que fue con Sammy Sosa que tú te encontraste fue cierto eso lo está diciendo hasta el Torito salió bailando fue Sammy Sosa no eso lo dice tú no yo te pregunto fue una fiesta fue una fiesta a ese nivel Sammy Sosa no fue Sammy Sosa fue una de las fiestas que nada más la hace Sammy en este país exacto yo quiero respetar lo que es el nombre de no de esa persona ahí estaba Donald Trump ahí estaba Alex Rodríguez había muchas personas famosas y el ofrecimiento fue a mí y casualmente que fiesta el diablo fue ese no 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 fue una fiesta del diablo el diablo fue un campeano eh